Con jóvenes que están aprendiendo a vivir en libertad. Jóvenes que fueron víctimas, que vivieron precisamente todo lo que acabamos de escuchar, como descrito de una manera muy clara, algunas de ellas precisamente eran explotadas en lugares como estos. Y la gran mayoría en giros negros que provenientes de toda la República, aún de Centro y de Sudamérica. Y hablo de que están aprendiendo a vivir en libertad porque vivieron situaciones tan extremas que posiblemente algunas de ellas vienen desde los 13 años, 12 años, nuestra niña más chiquita en Fundación llegó a los 7 años. Y muchas de ellas no conocían la libertad, no sabían, no sabían ni siquiera lo que eran los derechos humanos, jamás habían oído hablar de ellos. Y por supuesto, mucho menos se sentían dignas de tener nada. Y cuando uno ha trabajado directamente con las víctimas, es que uno puede sentir, no solamente su dolor, pero también eso hace que el compromiso como personas empiece a desarrollarse de tal manera que uno hace de esto una causa de vida. Y eso es lo que ha hecho Rosy Orozco con este tema, ella inicia justamente rescatando víctimas. Y el trabajo que se ha hecho en esta legislatura que está terminando, para nosotros ha sido un parteaguas, ¿verdad o sí? Porque cuando nosotros iniciamos, pues simplemente no había ni siquiera autoridades que escucharan acerca del tema, no lo querían escuchar, yo soy capaz de detectar muy claramente cuando un funcionario simplemente no quiere oír y hablar del tema, no quiere saber del tema y cuando realmente hay un compromiso en ello. Y lo hemos ido avanzando en esto porque tomamos la decisión de hacer algo más, no simplemente atender y rehabilitar a niñas y jóvenes que hubieran sido víctimas, sino buscar la manera de que esto en México se detuviera, de que hubiera una diferencia. Yo quiero decirles que soy absolutamente consciente de que es un trabajo que apenas inició, falta mucho por hacer. Rosy, de verdad, gracias porque tú llevaste este tema, lo pusiste, lo posicionaste en los medios, lo posicionaste en la sociedad, porque antes de esta legislatura ni siquiera se hablaba del tema en los medios, muy poca gente conocía acerca de esta realidad, pero hay mucho más que hacer, hay mucho más que trabajar y yo creo firmemente que la participación de las organizaciones de la sociedad civil en coordinación con la Cámara de Diputados y Senadores y por supuesto con el Poder Judicial es lo único que va a poder lograr esos objetivos que hemos planteado desde hace muchos años, que es crear toda una cultura, no solamente de prevención, sino de sanción, de persecución y sanción de este gravísimo delito. Hay mucho que hacer y me da muchísimo gusto ver a Lucero Saldaña y a Laurita Ballesteros comprometidas con este tema, porque nosotros vamos a seguir adelante, las organizaciones de la sociedad civil tenemos el compromiso, pero necesitamos el compromiso de aquellos que van a poder tener acceso precisamente en el área legislativa y en el área judicial a poder lograr que las autoridades se comprometan y continúen y den seguimiento a este trabajo y a esta labor. Yo creo firmemente que de la familia emana lo mejor y lo peor de una sociedad. Me parece que en el tema tenemos que buscar la manera, Rosy, de que haya también una prevención que incluya el desarrollo de valores que se han perdido en nuestra sociedad. Y el que hayamos permitido como sociedad llegar al punto donde hoy nos encontramos, que es vergonzoso el lugar que ocupa México ante el mundo, el segundo lugar en pornografía infantil, el quinto en trata de personas, pues sí es, es algo que hemos permitido como sociedad, como familias y como individuos. Y si las autoridades no han logrado hacer o no han hecho lo que les corresponde, tiene que ver también con esa falta de compromiso de nosotros como personas, como individuos, como organizaciones. Creo que es muy importante a considerar ese rescate de valores en la sociedad, esa búsqueda de regresar a lo básico que es proyectar desde la familia, lograr que desde la familia estemos formando ciudadanos que busquen hacer el bien, que busquen trabajar por aquello que le da sentido a nuestras vidas. Hacer de cada hijo, de cada hija, de cada individuo, alguien que le aporte a México lo mejor de sí mismo, y no lo peor de sí mismo como hoy lo estamos viendo en muchos casos. Es importante que hoy tengamos ese compromiso como sociedad. Yo sé que aquí hay muchos representantes de iglesias, de grupos religiosos, y sé que ese es el trabajo que ellos hacen, pero esto es algo que se tiene que difundir, y no estoy hablando de una religión particularmente, estoy hablando de valores, estoy hablando de derechos humanos que están fundamentados en valores finalmente. y tenemos que trabajar en conjunto para lograr eso.